Más también lo pobre tiene el derecho de amar, tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la humanidad. Yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decime ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira, no es pecado, es la más simple intención del corazón. No interés en esa quererme, te lo juro, voy a quedarte con cariño y mucho amor. ¡A la pista, a la pista! ¡A la pista, a la pista! ¡Gracias! ¡Gracias!